Si está ahí ya le di una pasadita con con desengrasante de greaser más o menos todavía falta una o dos más y ya no tiene casi ahí quito toda la grasa ahí también el hood blanco aquí estamos en Arias Machine Shop estamos en Gardena, California hacemos cabezas valve jab long blow, short blow esta es la camioneta del trabajo, la del Master Ramón estamos haciendo el motor Toyota 22R shotgun ¿Cuál es el cobro? la palabra sin aal